Desde el Instituto Superior Nuevo Siglo, importantes novedades para compartir. Tenemos una gran noticia para dar a nuestros egresados en primer lugar y a todos aquellos interesados en continuar estudios superiores, licenciaturas en las universidades. ¿Firmaron convenio con quién? Con la UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Hemos firmado un convenio por el cual el Instituto Nuevo Siglo pasa a ser una unidad de formación universitaria de la UCES para la educación virtual. ¿Eso qué significa? Eso significa, en primer lugar, que nuestros egresados de las Tecnicaturas de Administración y de Marketing pueden continuar sus respectivas licenciaturas en la UCES virtual y también todos aquellos otros estudiantes que tengan un nivel terciario completo y cuyo plan de estudio se corresponda con la licenciatura de esta universidad. ¿Esto es a partir de 2015, Dora? A partir de 2015 ya estamos inscribiendo para ese ciclo lectivo y el día 23 de este mes vamos a hacer el lanzamiento oficial en un acto, vendrá gente de la UCES para realizar este acto, en el Instituto de Cardiología, en el Salón Auditorio. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, quiero invitar a todos aquellos interesados en informarse acerca de esta posibilidad de una educación superior virtual para que se acerquen ese día a las 20 horas en el Salón Auditorio del Instituto de Cardiología, como ya dije, y podrán canalizar así todas sus inquietudes para poder ver la posibilidad de continuar este tipo de estudios.